Todos hemos terminado el Consejo de Seguridad número 69 que se realiza en este gobierno en estos 14 meses y son varias las conclusiones a las cuales hemos llegado. En primer lugar, estamos comprometidos con la observancia de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, con las leyes, la constitución y hemos venido trabajando de manera articulada con la asesoría del pueblo y una de las preocupaciones grandes era la alerta temprana número 32 sobre el municipio de Samaniego, la cual hemos tenido posibilidades de discutir con todos los actores que aquí estaban presentes. Y allí se han tomado un sinnúmero de medidas de seguridad que yo quiero destacar de la siguiente manera. En primer lugar, entre julio y agosto, las fuerzas militares realizaron tres operaciones de seguridad en Samaniego. Los nombres fueron Hop, Apolo y Arpida. Y posteriormente, el Batallón de Infantería número 9, Batalla de Boyacá, ha enfocado sus operaciones contra la compañía GAO ELN de nombre Jaime Otoño Obando y otros grupos que delinquen en la zona. Así mismo, la Policía Nacional puso en marcha la estrategia de protección para las poblaciones vulnerables y ha tenido avances importantes en la ruta del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida. Se diseñó adicionalmente todo un plan de trabajo para atender las recomendaciones de esa alerta temprana número 32. Contamos con el apoyo de la CIGIN, de la CIPOL, del GLAULA y la Coordinación de Derechos Humanos, además de mantener reuniones con otras agencias de inteligencia para dar cumplimiento a la ya mencionada alerta temprana número 32. Hemos, en lo corrido del año 19, coordinado acciones con las autoridades civiles para la realización de consejos de seguridad que permitan atender 26 alertas de inteligencia y sobre presuntas intenciones terroristas y delincuenciales del ELN en Samaniego. A esto se suman nueve centros integrados de información e inteligencia. Y la Policía Nacional mantendrá sus campañas preventivas y de fortalecimiento de la denuncia ciudadana con apoyo de las emisoras radiales. También hemos desarrollado programas preventivos como Abre Tus Ojos, que incluyen 194 actividades, cinco campañas de protección a infancia y adolescencia, 96 comités de vigilancia, 19 campañas contra el reclutamiento, 5 contra la extorsión y 3 contra explotación sexual, además de 28 medidas de seguridad a diferentes sectores de la población. Y en lo corrido de este año, que es bien destacable dentro del plan bicentenario aquí en el departamento de Nariño, se ha aumentado la contundencia contra el ELN, lo que ha permitido tener 36 capturas y una presentación voluntaria, 131% más que en el mismo periodo del año pasado. Contra el GAO residual, también ha sido golpeado con 14 capturas, 27% más que el año anterior. Y en general, contra todos los grupos delincuenciales y grupos armados organizados, la efectividad aumentó en un 12%. Y en narcotráfico se continúa trabajando con contundencia contra este delito. Hemos realizado 272 capturas por narcotráfico aquí en el departamento y han sido destruidos cientos de laboratorios y cristalizaderos. La sola semana anterior, se destruyeron 77 aquí en el departamento de Nariño. Dentro de todos estos operativos, hemos tenido oportunidad de incautar fusiles AJA 47, M4, proveedores para fusiles, pistolas 9 milímetros, proveedores, cartuchos y dos granadas y M26. Estos individuos todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Charco. Adicionalmente, sobre lo que hemos tratado en el Consejo de Seguridad hoy, yo destacaría que existe el compromiso de que las autoridades locales, junto con la ciudadanía y otros actores de la sociedad civil, realicen un consejo semestral aquí en el departamento de Nariño, del cual se informará oportunamente al Ministerio. Y también vamos a prestar toda la colaboración para que Fonsecón, el fondo que maneja el Ministerio del Interior, pueda agirar recursos y encuentra viables los proyectos para la construcción de las estaciones de policía de Chachahui y Samaniejo. Y también tendremos unos pasos en la carretera Pasto-Popayán que se ven afectados por atracos, robos, en algunos casos extorsiones a los transportadores. Son unos pasos total y absolutamente definidos que vienen de tiempo atrás y allí tendrá presencia siempre la Fuerza Pública. De esa manera, doy la información atinente a los compromisos que se atendieron en este Consejo de Seguridad. Le doy la palabra al General Gustavo Moreno, que tiene un anuncio importante. Muchas gracias, señor Ministro. Queremos hacer de manera oficial dar a conocer el incremento de la recompensa hasta 200 millones de pesos por la persona que dé información que conduzca a la recaptura de Aida Merlano. Es un propósito institucional que vamos a sacar adelante. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias.